¡Suscríbete al canal! Más que nada un beso, un cariño grande, no nos hemos visto desde el año pasado Y decirte que te quiero mucho Si quieren charlar de algo podés contar cuando se te cayó un árbol arriba del auto Creo que fue por un noticiero O cuando quisiste cortar un cable con una tijera O la vez que te trepaste arriba de la baranda Pero todas esas cosas son del pasado Muy buena gente Cariño grande para todos, buen año y pasenla lindo ¡Hijo! ¡Hijo querido! Me emociona porque sé lo que... a él le cuesta un montón Ella empezó a chinchonear un poco ¡¿Querés más?! Alguien que te manda saludos a vos, ¿no? Desde muy lejos A ver... Rudy, bueno, sé que estás ahí por contar tus aventuras, tus desventuras ¡Ah! 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 Sos uno de acá, sos uno de los nuestros Te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Yo te veo todos los días por el televisor Muchas felicidades, te abrazo, te quiero mucho ¿Vos le crees? ¿De dónde viene este vínculo? ¿Sos un invitado con unos saludos? Me agarró desprevenido No se puede hablar así Tengo una imagen de Leonora Ella estaba sentada en un banquito Y no llegaba... no llegaba al piso Estoy esperando lo próximo que hagas Para seguir admirándote Eso no te puse a venir Ya va, ya pasó Ya va empezando a... ¡Ah! 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 ¿De qué se trata? Oh... ¡Oh! ¡No se puede hacer más lento! Y esos son... ¡No se puede hacer más lento! Nicolai, Elizabeth, mis nietos ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! Ricardo David, lamentablemente, no tiene cámara en el celular No Porque tiene un movicón viejo Sí Sos de las mejores compañeras de trabajo que tuve en mi vida Y que voy a tener Tan generosa Empanadas Siempre atenta a todo Siempre dando todo lo mejor Tres Es disfrutar encontrarse con vos No solo me pasa a mí, le pasa a toda la gente que conozco Fiesta La 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 Todos los que han tenido la suerte de estar con vos opinan lo mismo que yo Fiesta La 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 Pero no lo están diciendo en este mensaje Porque este mensaje te lo estoy mandando yo Besos Fiesta No tiene importancia La 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 Lo que digan La 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 Ya, dejame de joder Estoy llorando, bebé Una ambulancia Lo logró No. No a todo esto... A todo esto no vas a creer que los conductores la llevan Un montón, te amo un montón y espero que este día recibas todo el amor que te mereces y mucho más. Ay, me mataste. No te lo esperabas, ¿no? No. Porque el nene no aparece en ningún lado. Triste, tan triste. Y además dije, se acordó a las 12 de la noche y di a la madre, mirá qué bien. Con los que quedan vivos. Barrida.